John Jairo, Adriana, muchas gracias por este completo cubrimiento para Semana Presidencial. Y de Francia, el presidente Santos partió a Costa Rica. Allí participó en la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC. Lo que falta, sin duda, es complejo, es difícil, pero lo importante es que existe la voluntad firme de diálogo y que tenemos el compromiso ante los colombianos, ante la región y ante el mundo de seguir adelante. En los últimos cuatro años hemos creado más de tres millones de puestos de trabajo y tuvimos el récord de 48 meses seguidos consecutivos, con el desempleo bajando mes tras mes. Pero todos sabemos que tenemos que hacer muchísimo más, pues todavía un 28% de la población de la región, unos 167 millones de latinoamericanos y caribeños sufren la pobreza. Muchas gracias.